¿Queréis ganar pavos gratis? Solo tenéis que colocar mi código de ayuda al creador en la tienda de Fortnite y el 100% de los ingresos serán únicas y exclusivamente para sorteos para vosotros. Así que activar mi código HORT y disfrutar del vídeo. Hola gente, bienvenidos a ser un fan de mi canal. Yo soy HORT y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos, madre mía, hace como ya... No sé cuánto ya, como hace... Tres meses, dos meses, no lo sé. Que no hacemos un vídeo de las nuevas skins. Ya que no... Si os digo la verdad, Fortnite me tenía muy desilusionado y pues me la sudaba a tres pueblos. Las nuevas skins que salían y pues mira... No es mi culpa, el de Fortnite. Pero bueno, ya como he vuelto a retomar jugar Fortnite, pues ahora mismo las skins sí me llaman la atención. Porque... No sé, las... Las nuevas... ¿Cómo se llama, coño? Las nuevas... La nueva temporada me gusta mucho, la verdad. Es muy divertida, he jugado bastante. Solo os voy a poner un ejemplo. En la Season 10... O Season... Sí, Season 10, ¿no? Sí. En la Season 10 o en la Season 10 pasada, es que no me acuerdo si es la Season 10, creo que sí. Jugué 49 partidas. De toda la temporada solo jugué 49 partidas. Solo, solo, solo. En esta, de lo que lleva de tiempo, ya he jugado 110 partidas, si no me equivoco. Así que... Notaréis un poquillo la diferencia, ¿no? De que sí me está gustando, ¿no? Pero bueno, igual no juego tampoco mucho. Juego un día sí, un día no, creo que sí. Si no me equivoco, si no... Porque no tengo tiempo, simplemente... Juego cuando puedo y ya está. Pero bueno, esto no viene al caso. Vamos a enseñar... Las skins. Madre mía. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho skins. Ojo, ojo. Hay algunas que no estoy 100% seguro si ya han salido. Porque, como sabéis, no he estado ni pendiente de la tienda, ni eso. Y por eso no sé si han salido, ¿no? Pero igual las voy a enseñar. Porque creo yo, creo, creo que son nuevas. Así que... Vamos a enseñarlas, ¿no? Vamos a enseñar, vamos a enseñar. Otra cosa. No tengo mucha idea de si son... Skins, o sea, ¿cómo se llaman? Porque la página no me coloca el nombre. No sé por qué. No tengo ni idea de por qué no coloca el nombre. Pero... Bueno, vamos a enseñarlas igual. Voy a enseñar, como siempre lo digo, de las que más me molan a las que menos me molan. Empezamos. Tenemos este skin que... Es un putero de playa de toda la vida. Bueno, un putero de playa o un putero de pueblo. Porque tiene la camisa esta típica de Leyanor. Leñador. Y tiene como un gancho. Bueno, mira. Un putero. Ya está. Es un putero. De esos de... De toda la vida. Y si no me equivoco... No estoy 100% seguro. Pero esta la había visto antes. Creo... Creo que cuesta 800 pavos. Otra cosa. No estoy seguro si esta ya ha salido. Ya que no sale en la página. Y me entran dudas. Pero creo que no ha salido. Y creo que va a los 800 pavos. Así que bueno, mira. Hay que aprovechar. Porque vale bastante barato. Bueno, barato no, pero... Económicamente, vamos. Siguiente. Tenemos una que es como una pava lobo. Que mató... Hostia. Si no me equivoco... El lobo que tiene en la cabeza... No será el lobo que salió en la temporada 7. Siete, no. O seis. No me acuerdo. Que... Era el del último... Del último o el penúltimo. No, sí. Del último. Del último. No será ese. Hostia. Me parece mucho, la verdad. Madre mía. Qué puta ama, ¿no? Si no me equivoco... Esta es... Azul... O morada. Una de dos. Porque verde no va a ser. Y legendaria tampoco creo que... Llegue a ese nivel. Pero bueno. O azul... O morada. Ya está. Siguiente. Tenemos esta que... Esta, ojo. Esta, ojo. Tampoco sé si ha salido ya... Como la... La tía esta que tiene el... El lobo en la cabeza. Porque... No sé. No salen en la página. Pero yo no me acuerdo que haya salido. Y a veces me fijaba de... Las skins que salían. Y no me parecen conocidas. Si ya han salido. Pido disculpas. Soy humano. Los humanos podemos confundirnos. Somos humanos. Y ya está. No somos... Robots. Ni alienígenas. Bueno. Yo un poquillo alienígena soy. Pero... Bueno. Tenemos esta que... Está bastante guapa. Si no me equivoco. Vale 800 pavos. Así que es... Una ganga. Ojalá salga porque... Me la quiero pillar. Está muy guapa. Es parecida a la... Skin esta de... De ninja o ninja. Que sale... En la temporada... 3. Creo, ¿no? Si la de John Wick. Creo que es la 3, ¿no? Creo que sí. Y pues mira. Esta se parece mucho a la... A la skin esta. De la... De la zombie. De la zombie, coño. ¿Qué estoy hablando? Es que está muy Halloween, coño. Esta parece mucho a la skin de... De ese pase de batalla. Solo que es como... Ninja. Y en vez de negra... Bueno, negra. Ojo. El casco color negro. El casco rojo. Y pues mira. Mola un huevo, la verdad. Espero que sea así. Porque me molaría mucho tenerla. Tampoco sé si ya ha salido. Ojalá que no. Porque la quiero, la verdad. Madre mía. Está muy... Pepino. Siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos... Madre mía. La cauger. La cauger. Qué guapa que está, coño. Está muy guapa. Si os digo la verdad. Esta es una de mis favoritas. No sé por qué la estoy enseñando ahora. Pero me da igual. Está muy... Pero que muy... 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 Muy guapa. ¡Guapa! Ojo. Esta tampoco sé. Madre mía. Qué pesado soy. Esta tampoco sé si ya ha salido. Pero es que la página no me lo pone. No sé si es un fallo a la página. O yo que sé. Pero esta no me acuerdo haber salido. Y tampoco de lo que llevo jugando. No la he visto a nadie. A nadie se la he visto. Y es una skin que está muy chula. Joder. La quiero. La quiero ya. Quiero esta y la tía. Esta. La... La... Joder. Que pesado con la zombie. Que por cierto. La zombie la quiero también. Ojalá salga. La go trooper. Esta si no me equivoco es azul. Así que 1200 pavillos. No estoy seguro si es azul. Disculpar. Pero es que es que la página me ha troleado. Ayer me salían. Y de repente hoy no me salen. No sé por qué. Será que van a salir dentro de poco. Será que no van a salir. Será que ya salieron. I don't know bro. But... Hostia, hostia. Hostia, hostia. Me acaban de salir. Vamos. Me acaban de salir. Me acaban de salir. Pues si mira. La tía esta. La... La ninja roja. Se llama Manic. La... La lobo se llama Green Fable. Esta se llama Rustler. Madre mía. Si es azul. El puteo de playa. Se llama Wrangler. Wrangler. Wrangler no es el nombre de una... De una pick-up, tío. Creo que sí. Vale. Esta, como os dijo, va a ser azul. Y ojo. Va a tener mochila. Y está muy guapa la mochila. Creo que es esta la mochila. Pero está muy chula, la verdad. Me la quiero guiar. Siguiente. Tenemos una skin de Halloween. Que da miedo, el hijo puta. Madre mía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es un tío como... Como estáis viendo en pantalla. Como un poco... Momia. Pero una momia... Chunga. Madre mía. Que chunga que está. Se llama Grat. Va a valer 1200 pavos. Es como un tío... Miseroso. Pero mola un huevo, la verdad. Una de las que me gustan. De estas skins de hombres. Esta está muy guapa. Y mira, es de Halloween. Así que estas van a ser exclusivas por un año. Así que... Valen la pena. Y por último tenemos... No, por último. Quedan tres más. Madre mía. Tengo que apurarme. Que ya me ha alargado un huevo, tú. Tenemos... No sé si estas skins van a salir. Como recolors. Es decir, que va a salir como... Para cambiar la apariencia de las skins que ya tenéis. O... Va a salir aparte. No estoy seguro. Así que... No sé. No opino. No contesto. Ni siquiera sale si va a ser rara épica. A legendarias. O común. Común no creo. Pero ni siquiera sale. Tenemos Dark Tricera Ops. Esta es de la skin esta roja. Que si no me equivoco es legendaria, ¿no? ¿Legendaria o rara? No, rara no es. Es creo que legendaria o épica. Y pues... Si antes no me gustaba la otra. Que no me... No me mola. Oye, que es rojo chillón. Que eso te ven de aquí a cuenca. Y de cuenca al bacete. Pero esta sí me mola muchísimo, tío. Me mola muchísimo. No sé si son por los ojos o por el color blanco con el... Con el rosadito. No sé. Me mola mucho. Me mola mucho. Y la verdad... Puede caer. Ojo. Si vale mucho, no. Pero esta... Guapa, guapa, eh. Guapa, guapa. Siguiente. Tenemos la de Dark Rex. Que como es la de Dark Tricera Ops. También es lo mismo. Es como un recolor... Diabólico. Que seguramente va a salir dentro de poco en la tienda. Porque es como Halloween-esca. Y pues... Igual un huevo, la verdad. Es igual que la otra. Sin más. Cambian los colores. Y los ojos así brillantes. No tiene más. Y bueno. Y por último. Y por último. Dejo la Skin Tryhard. La Skin Tryhard porque... A todo el mundo os gustan la Skin Tryhard. ¿No, cabrones? Es para ir Tryhard-ear a tope en el Fortnite. Si no me equivoco. Es aquí está. Se llama Single Hot. Que es una... Una Skin como toda en la vida. Lo único que cambia es la ropa. Pero es una Skin Tryhard. 100%. Esta vale 800 pavos. Y... Sin más. Una Skin Tryhard. No cambia nada. Son... Como sabéis. Es como si fuese una pava esta. Una... Una modelo esta de... De eventos de coches. ¿No? Si. Se parece mucho. Y pues sin más. 800 pavos. Skin Tryhard. ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Pero bueno gente. Disculpad que tengo la garganta un poquillo... Amucosonada. Madre mía el nombre. Pues nada chavales. Espero que os haya gustado. Si es así un like lo agradecería. Y nada. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Ha 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 ha.